Radio Universidad Veracruzano y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Yo soy Rosy Vite. Buenos días, Marijón. Hola, Rosy. Buenos días. Bienvenidos a todo nuestro auditorio. Qué gusto que nos acompañen. Pues yo soy Marijón Muñoz y bueno, pues los invitamos a que se queden la próxima hora o los próximos minutos porque hoy el tema estará muy interesante. Nada más y nada menos que nos acompañan de la región de Poza Rica, Tuxpan y bueno, con el tema promoción de las salud. Así es que quédense con nosotros. Si desean hacer preguntas, interactuar o quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como SendiuV, en Twitter como arroba Sendiu, en TikTok como arroba Sendiu.uv. No olvides darle me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Así es y bueno, también te reiteramos la frase del día que hace alusión al tema que nos acaba de comentar Marijón. Es la siguiente. Nadie puede volver atrás y nacer de nuevo, pero cualquier persona puede comenzar ahora y crear un nuevo final. Así es y bueno, para dar inicio con el tema, les platicamos que una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico y social. La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de favorecer su impacto pasivo en la salud individual y colectiva. Esto lo dice la Carta de Otagua en la OMS. Aunque la salud es un concepto dinámico, habitualmente se aborda desde la visión de pérdida, enfermedades o factores de riesgo. La promoción de la salud reconoce la salud como un concepto positivo y se centra en los factores que contribuyen a ella. Busca que todas las personas desarrollen su mayor potencial de salud tomando en cuenta los activos de la comunidad y en las condiciones sociales subyacentes que determinan una mejor o una peor salud. Los determinantes sociales de la salud, sabiendo que para alcanzar la equidad es necesaria una redistribución del poder y los recursos. El abordaje de promoción de la salud implica una manera en particular de colaborar. Parte de las diferentes necesidades de la población fomenta sus capacidades y sus fortalezas. Empodera, es participativa, intersectorial, sensible al contexto y opera en múltiples niveles. Y bueno, para platicar de detalle el día de hoy sobre promoción de la salud nos acompañan por parte del Centro Sentinela de la región Poza Rica, Tuxpan, la maestra Laurelena Urbina Sánchez, quien es responsable de este centro y la maestra Isnarda Cruz Casanova, responsable de salud mental y del programa universitario de educación inclusiva PUEI de esta región. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidas ambas. Muy buenos días a ambas, a Mari José y Rosy. Muchas gracias por invitarnos. Saludo también con afecto aquí a la maestra Isnarda. Y bueno, estamos aquí tratando de promocionar la salud. Así es, y nos da mucho gusto que nos acompañen. Y aprovechando, maestra, nos gustaría que nos platicara, pues bueno, ambas que nos platicaran qué encontramos en su caso, bueno, pues en la salud física y ahorita que la maestra Isnarda nos platique un poquito de la salud mental y de esta parte de los universitarios, cómo se encuentran en estos momentos. Bueno, aún cuando la OMS señala, verdad, que los jóvenes, los adolescentes son de las poblaciones más saludables que tenemos, pues no están exentos de enfermarse y de tener factores de riesgo. De acuerdo con este, datos estadísticos, el 30.6 millones de jóvenes son entre 15 y 29 años de edad. Sus principales problemas de salud que podemos encontrar son los que tienen que ver con los hábitos alimenticios, como lo que es la obesidad y el sobrepeso. En algunas investigaciones que hemos realizado aquí en algunas facultades, es donde el estudiante ha tenido mayor índice en estos aspectos. Hemos revisado factores de riesgo para detección de enfermedades crónico-degenerativas y aunque no hemos encontrado un gran número elevado de enfermedades, pero sí tenemos presencia de obesidad y de sobrepeso en los universitarios. Así como también otros problemas como son consumo de alcohol y tabaco y bueno, también la salud reproductiva, que es afectada por prácticas sexuales de riesgo, embarazos no deseados, problemas que tienen que ver con las infecciones de transmisión sexual y que los conlleva a enfermarse y en algunos casos disminuye su calidad de vida y tiene un impacto en su desarrollo académico. La universidad como universidad saludable, pues trata de trabajar en través de programas de salud para poder abatir esos factores de riesgo, los que son modificables en el estudiante. Sí, quisiera que la maestra Isnalda también nos platicara en parte de la salud mental. Claro, buenos días a todas y todos y buenos días, bienvenidos a su programa Naturalmente Universitario. Un abrazo a todos los estudiantes de la región Posa Rica, Tuxpan especialmente, pero pues por supuesto que a todos nuestros estudiantes de la Universidad Veracruzana. Y bueno, en torno a la salud mental y en torno al programa Universitario de Educación Inclusiva, pues también tenemos un alto índice en cuestión de ansiedad y depresión. Bueno, los índices nos dicen que el 79.2% de la población estudiantil a nivel mundial se encuentra con estados de ansiedad y con estados depresivos. Por supuesto que es un índice demasiado alto, pero que bueno, sabemos que también tiene que ver y tiene relación tanto con esta situación de la pandemia y que lógicamente vino a despertar en muchos de nosotros estos estados para nuestros chicos también, que fue un estado de cambio el de pasar de la pandemia ahora a estar dentro de las instituciones educativas. Y por supuesto que tenemos un índice también muy alto, como bien lo dice la maestra Laura, en torno al consumo de sustancias. Entonces, desafortunadamente se ha vuelto como muy accesible para todos los estudiantes las sustancias y en ese sentido tenemos este alto índice que implica una disminución en las capacidades también cognitivas y las capacidades de socializar con el otro. En ese sentido, pues sí tenemos como estados de riesgo de nuestros estudiantes tanto a nivel de su formación profesional como de calidad de vida. Así sí, bueno, maestra Dormina, me gustaría que nos platicara cuáles son las estrategias que están realizando respecto al trabajo del autocuidado en cuanto a la salud física, que también, bueno, pues es más de la mano, lo físico, lo mental y lo emocional. Así es, aun cuando para fines de estudio y como socialmente se ha hecho, se ha fraccionado, ¿no? La salud, pero en sí la persona lo vive y la debe tener de una manera íntegra. De ahí que uno de los esfuerzos que hemos realizado es la integración, como estrategia la integración de grupos de trabajo, que no solamente implique al trabajador, dijéramos, de la salud, sino también nos apoyamos con algunas otras profesionistas, en apoyo a esas actividades para que podamos nosotros desarrollar. Con enfoque de autocuidado quiere decir que la persona es responsable de cuidarse a sí misma. Entonces ahí tratamos de hacer la sensibilización de esa responsabilidad que tenemos todos como personas de cuidar nuestra salud con hechos tan, pudiera ser tan simples como el lavarse las manos, ¿verdad? De ahí que en cada actividad que desarrollamos promuevemos el hábito de lavarse las manos, pero no el lavado de manos como lo hacemos a veces de manera cotidiana, sino un lavado de manos que sea más efectivo. Lo vimos con la etapa del COVID, cómo fue tan importante el saber lavarse las manos para ir previniendo esta enfermedad y así como otras. Entonces empezamos con esas acciones tan sencillas como el taller de lavado de manos y hacemos el fomento de los hábitos de vida saludables. La activación física, nos coordinamos con el área de deportes para hacer esta activación. El estudiante está, pues, horas sentado, lleva una vida sedentaria. El cambio de una escuela a la otra con mayores responsabilidades hacen que tenga estilos de vida no saludables, comen a deshoras, o no comen o desayunan. Y entonces, ahí vemos el incremento de peso o la vida sedentaria y los hábitos no muy saludables que lleva el estudiante. Entonces, hablamos de la formación de grupos, la sensibilización, promocionamos el plato del buen comer, el beber de manera saludable, talleres de desarrollo humano. Estuvimos iniciando, antes de la pandemia, estuvimos trabajando fuertemente en continuidad de desarrollo humano. Y tuvimos luego, ya regresamos de la pandemia como un stand-by, porque hubo, bueno, ya les comentará este, Isnarda, un incremento de enfermedades, bueno, de problemas de salud mental que nos llevaron casi a enfocarnos a esa situación de atender la salud mental de los jóvenes. Hemos trabajado también lo que tiene que ver con el fomento de la salud sexual y reproductiva, de manera que el estudiante no trunque su carrera por ese tipo de situaciones como embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual. Otra estreja es la promoción de la cultura y el arte. Un joven que le promovemos no solamente el estudio, dijéramos, de su carrera, sino que también alimentemos su espíritu en ese acercamiento con la cultura, con el arte, también de una manera preventiva para situaciones de salud. Y bueno, la vinculación que tenemos con las instituciones de salud para acercar los servicios de salud al estudiante de manera preventiva, métodos anticonceptivos, detecciones oportunas, y el trabajo que hacemos de manera itinerante. Aún cuando contamos con un espacio dentro de la USPY donde se ve la atención del Centro Centinela, nos hemos organizado para acudir a las facultades que nos solicitan para hacer acciones de promoción y promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Bueno, realmente hay mucho trabajo todavía también por hacer, pero bueno, pues aplaudimos todo lo que se ha hecho durante ya varios, varios años. Y bueno, agradecemos a todas las personas que se siguen conectando en esta transmisión. Nuevamente saludamos a todas las personas que nos siguen a través de la región de Tuxpan, Poza Rica, Tuxpan. Y bueno, pues invitamos a que todas las hermanas participen en las encuestas y las dinámicas que realizamos para ustedes a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como SendiuV, en Twitter como SendiuV, en TikTok como SendiuV. No olvides darle me gusta, seguirnos y compartirnos. Así es, bueno, también queremos agradecer a quienes están conectados ahorita y mandamos saludos a Fernando Velarde, quien saluda justamente a la maestra Isnarna. Muchas gracias por estar pendiente de la transmisión y reiterarte en la frase del día que hace alusión al tema que estamos abordando. Nadie puede volver atrás y nacer de nuevo, pero cualquier persona puede comenzar ahora y crear un nuevo final. Y bueno, también recuerda que todos los jóvenes tenemos una cita en la primera emisión de Naturalmente Universitario a través de la frecuencia de Radio UV en el 90.5 de FM en punto de las 9.30 de la mañana. Y no olvides que en nuestro canal oficial de YouTube puedes ver todas las emisiones que hemos realizado. Búscanos como SendiuV. Así es y bueno, continuamos en Naturalmente Universitario. El día de hoy estamos platicando sobre promoción de la salud y nos acompañan por parte del Centro Sentinela de la región Poza Rica-Tuxpan a la maestra Laura Elena Urbina Sánchez, responsable de este centro, y la maestra Isnarda Cruz Casanova, responsable de salud mental y del programa universitario de educación inclusiva PUEY de esta región. Así es y bueno, maestra Isnarda, pues nos gustaría que nos platicara ahora, así que de su lado, cuáles son las estrategias que estén realizando para el trabajo de salud mental y bueno, pues sabemos que hay muchas cosas en conjunto con las que hacemos aquí en Jalapa, pero bueno, platíquenos usted. Claro, bien, pues a través de lo que es salud mental, como bien dice Laura, desde el inicio a presencial, nos hemos encargado de detectar y también de atender cuál es la situación de nuestros estudiantes de manera integral. Hemos trabajado en este conjunto, tanto a nivel estatal, como bien dices, como a nivel regional, desde tutorías, que son quienes detectan, desde los enlaces también de género, que también ha habido situaciones desde género, y por supuesto, desde Sentinela, que son quienes igual llegan con Laura para la atención y han sido canalizados desde las direcciones también, que los estudiantes se acercan, que observan que hay alguna situación que les está, pues haciendo ruido, y entonces son canalizados para salud mental. Ha habido situaciones bien importantes, tanto, les decía hace un momento, el índice de ansiedad y depresión de nuestros estudiantes, como el índice alto en consumo de sustancias. Afortunadamente, en ese sentido, nuestros chicos se han abierto y han pedido mucho apoyo para la atención al consumo de sustancias, porque, bueno, ellos mismos se dan cuenta de cuál es la situación que están viviendo y quieren mejorar estas situaciones. Entonces, nuestras acciones van dirigidas tanto a la detección como a la atención de estas problemáticas que acabamos de mencionar. son tanto a nivel de género, a nivel de salud mental, específicamente ansiedad y depresión, también en torno a la salud emocional. Y, bueno, tratamos, igual junto con la coordinación de deportes y de cultura, que estas sean las estrategias que se vayan adoptando en la región para que los chicos tengan diversidad de acciones donde ellos puedan estar presentes y, entonces, tengan esta calidad de vida que estamos buscando, ¿no?, esta calidad integral que es lo que buscamos en la Universidad Veracruzana. Ya específicamente en cuanto a salud mental, como bien lo dijo Laura, a partir de enero, estamos ya instaurados aquí en la USVI, donde los estudiantes, afortunadamente, hemos tenido muy buena respuesta y ellos han estado viniendo. Es bastante interesante y bastante positivo ver que, por ejemplo, si hay algún chico que tiene alguna situación de ansiedad o depresión o en ese momento, porque a todos de repente nos da como el bajón y nos sentimos como que queremos buscar ayuda. Entonces, para nosotros ha sido muy beneficioso y te seguimos invitando a que vengas, a que te acerques cuando sientas de repente que, bueno, nos da para abajo y se acercan aquí al módulo de Sendiu, platican con nosotros o platican de repente con los chicos que están como primer contacto y esa parte también es padre porque es, pues, de joven a joven platicar qué es lo que te está pasando, ¿no?, cómo te estás sintiendo. Algunos, pues, ya se quedan como canalizados para un seguimiento, algunos no, o sea, simplemente con que hayas venido y te haya escuchado, creo que me siento mejor y, bueno, regreso a mis clases y regreso a mi rutina normal, ¿no? Entonces, eso ha sido un buen factor hasta ahorita. Tenemos presencia en las facultades, estamos procurando tener esa presencia en las facultades para que los chicos también sepan que hay un espacio aquí en la región porque anteriormente, pues, todo era canalizado a Jalapa, ¿no? Entonces, por Sendiu, ¿no? Desde Sendiu se canalizaba Jalapa y la atención era vía línea. Ahora ya no, ahora ya saben que estamos aquí, que, bueno, vienen acá con nosotros, van a psicología, ya nos buscan, ¿no? En la región de Tuxpan, por ejemplo, también igual ya nos esperan o ya nos mandan a llamar, que esa parte también es importante porque son los mismos jóvenes, los mismos estudiantes los que están diciendo necesito el apoyo, necesito la ayuda, necesito la escucha, la simple escucha, ¿no? Hay casos que sí son ya muy severos y entonces tenemos que intervenir ya de manera más profunda, ya sea con el apoyo de psiquiatría o ya sea con el apoyo de las instituciones en el caso de las adicciones, pero hay casos en donde lo único que quiero es que hoy me escuches, hoy sentirme apoyada, sentirme acompañada, ¿no? Y también es válido, también es válido que hoy que te da para abajo digas aquí estoy. Y, bueno, también estamos en la promoción de los grupos de apoyo mutuo justo para esto y justo por eso. Así es. Así es, pues sí, la verdad es que es válido pedir ayuda en el momento en el que sientas que ya no tienes las herramientas para seguir adelante. Igual como comentaba la maestra, a lo mejor solo hoy requieres que alguien te ayude, pero a lo mejor requieres algo más. Entonces sí es importante a los estudiantes que nos están escuchando de la región Poza Rica-Tuxpan que conozcan que existe una posibilidad de apoyo en el momento en que ustedes consideren y tomen esta decisión y sobre todo reiterarles que los centros Sentinela, los grupos de ayuda mutuo son espacios seguros en el que pueden sentirse cómodos para hablar de todo aquello que les está inquietando. Así que, bueno, pues aquí también está de paso la invitación para que se acerquen y pidan informes de cómo es este procedimiento para que ustedes puedan acceder a estos servicios. Reiterarles que son servicios exclusivos para estudiantes activos. Así que, bueno, a lo largo de la emisión o más adelante vamos a compartirles justamente la forma en la que pueden acceder a este. Bueno, nos gustaría que ambas nos platicaran, bueno, respecto a la salud integral, ¿cómo está trabajando la región Posadica-Tuxpan? Bueno, primeramente empezamos con la capacitación, ¿verdad? De quienes integramos el equipo de trabajo y, bueno, tratando de incorporar las tutorías como menciona Iznarda y la equidad de género. Trabajamos la cuestión de la promoción de la salud, pero también queremos ver el aspecto integral. Algunos problemas de salud son manifestaciones de problemas psicosomáticos que tienen que ver con la autoestima del estudiante, los problemas alimentarios, no solamente son problemas físicos o de estilos de vida, tienen que ver con la estima del estudiante, de cómo se siente, cómo se percibe y a partir de ahí es como él decide algunas conductas de riesgo, de la importancia de la orientación, de la orientación, no solamente de la nutrición, sino de talleres que vayan fortaleciendo su desarrollo como persona, talleres que prueban su autoestima, también el trabajo que tenemos que hacer con los docentes en función del trato con el estudiante, de irnos sensibilizando, ir acortando esta brecha generacional que tenemos quienes ya somos más grandes en esa comprensión del estudiante. Es importante ir trabajando no solamente en el aspecto de la salud directamente con el estudiante, sino quienes somos parte de su entorno, irnos también capacitando para poder tener una mejor comunicación con ellos. Implementamos estos programas, por ejemplo, que tratamos de hacerlos integral. Cuando hablamos de la salud reproductiva, tenemos que hacer un análisis del entorno del estudiante, de cuáles son sus medios, de cuál es su comunicación, porque sabemos que la mayoría de los chicos inicia vida sexual activa a temprana edad, pero que la mayoría de ellos, aunque conozcan métodos de planificación familiar, no los usan. Entonces, esto impacta de una manera, dijéramos, negativa en su desarrollo, no solamente personal, porque puede limitar sus oportunidades de crecimiento, sino también su trayectoria académica. Tenemos estudiantes que llegan a desertar. Entonces, tenemos que verlo de una manera íntegra, no solamente el ir a dar un taller, o una plática sobre el método anticoceptivo, sino hacer el análisis y la reflexión con el joven en círculos de reflexión de cómo esto va a impactar su calidad de vida cuando tienes ya un embarazo no deseado y no cuentas con las herramientas para poder educar, ¿verdad? sostener a otra persona que también merece calidad de vida y cómo por eso es importante la prevención y ir reflexionando con el joven sobre esas prácticas que son saludables, por una parte. No sé si, Isnarda, quieras comentar algo más aquí. Sí, claro que sí. Pues, bueno, respecto a lo que estamos haciendo en cuanto a los servicios integrales, pues sí les quisiera platicar que dentro de las estrategias que también se establecieron justo porque teníamos una demanda demasiado alta en torno a esta atención a salud mental, había muchísimos chicos que necesitaban la atención o la necesitan, pero bueno, se hicieron las primeras jornadas de salud mental a nivel regional y con el apoyo de siete psicólogos, terapeutas de la Facultad de Psicología y un externo, se dieron aproximadamente 140 citas para atención psicológica y con esto lo que quisimos o lo que logramos fue equilibrar un poco esta demanda. Si bien es cierto lo que comenta Laura, Laura, toda la parte integral es importante, pero la demanda de atención a salud mental estaba desbordada o está desbordada, pero como estrategia e intervención, bueno, establecimos estas primeras jornadas de atención a la salud mental y de ahí, bueno, fue canalizar a lo que son los grupos de apoyo mutuo que hace un momentito comentábamos y a psiquiatría en caso de que fuera necesario el apoyo. Yo aquí quiero hacer un paréntesis porque afortunadamente la cultura de la atención a la salud mental cada día está como más accesible. Hoy en día ya sabemos que si tienes que ir al psiquiatra no es porque estés loco, sino es porque realmente quieres equilibrar tu salud mental y entonces en ocasiones sí es necesario ayudar al sistema nervioso a relajarse porque ya no nos es posible a nosotros solos, ¿no? entonces la atención que psiquiatría nos da es para eso, para que tú puedas equilibrar tus estados emocionales y entonces puedas trabajarlos porque definitivamente cuando tú te encuentras en un estado emocional demasiado alterado, solo no puedes, pero ni la ayuda psicológica te va a poder beneficiar si tus estados internos nerviosos están alterados. Entonces en ese sentido es que se canaliza psiquiatría que afortunadamente tenemos el apoyo del psiquiatra Guillermo Andrade aquí en Costa Rica y de CIJ y de CAPA para la atención tanto desde psiquiatría como desde la atención a adicciones y bueno, como la otra estrategia se está capacitando a 30 docentes de aquí de la región para los grupos de apoyo mutuo para atención a los estudiantes la intención es que en cada una de tus facultades haya un grupo de apoyo mutuo es importante porque tampoco tenemos como esa cultura de los grupos de apoyo mutuo pero yo sí quiero invitarte porque es importante que tú asistas a los grupos que tomes esta iniciativa de decir bueno, ¿qué es un grupo de apoyo mutuo y cómo me va a ayudar? Bueno, lo que vamos a hacer es escucharnos no desde una manera que te juzguen o que te critiquen sino escuchar que hay otros que también se encuentran dentro de alguna situación como te encuentras tú y que entre todos podemos hacer algo entre todos podemos participar y ayudarnos entonces la intención es que estos grupos estén guiados por docentes que están capacitándose para poder estar llevando a los chicos a los estudiantes y que en cada facultad pueda haber algún grupo de apoyo mutuo lo importante aquí es que no es necesario que seas de facultad por ejemplo si está en pedagogía que seas de la facultad de pedagogía a lo mejor es tu horario el que se acomoda a medicina o es tu horario el que se acomoda a vicerrectoría pues aquí te esperamos aquí te esperamos para que puedas estar en este grupo de apoyo mutuo y entonces podamos hablar acerca de cómo te encuentras para nosotros es bien importante que se cree esta cultura de la escucha y esta cultura del diálogo para que sepas tú que no estás solo para que sepas que siempre hay alguien que está interesado en que tú estés bien entonces esas fueron parte de las estrategias que se están estableciendo para que los estudiantes tengan opciones de atención a la salud integral y a la salud mental los grupos de apoyo mutuo actualmente ya se encuentran en la facultad de psicología y en la facultad de medicina funcionando con docentes que están al frente entonces pues esas son también las estrategias que nosotros estamos estableciendo aquí en la región para la atención a los estudiantes que tienen alguna situación o alguna condición muchas gracias pues ahí podíamos ver es lunes a las 11 los jueves a las 9 en vicerectoría ciencias de la salud psicología martes a las 17 horas y en medicina los viernes a las 13 horas humanidades y en trabajo social los miércoles a las 5 de la tarde entonces bueno pues ahí para las personas que estén interesadas de todas maneras bueno que se dirigen con ustedes para más información agradecemos a todas las personas que se conectan que se siguen conectando a través de nuestro Facebook Live todas las personas que nos siguen a través de redes sociales recuerda que para nosotros es muy importante conocer tu opinión si tienes dudas sobre algún tema si quieres a lo mejor enlazarte con alguno de nuestros invitados bueno pues síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram nos encuentras como SendiuV en Twitter como arroba Sendiu y en TikTok como Sendiu.uv no olvides darle me gusta seguirnos y compartir el contenido para llegar a más personas que les pueda interesar los temas y bueno te reiteramos la frase del día que hace alusión al tema que estamos abordando y es la siguiente nadie puede volver atrás y nacer de nuevo pero cualquier persona puede comenzar ahora y crear un nuevo final y bueno recuerda que todos los jueves tenemos una cita en la segunda emisión de Naturalmente Universitaria a través de las transmisiones en vivo en punto de las 12 horas y también nos puedes seguir en nuestro canal oficial de YouTube búscanos como SendiuV ahí puedes encontrar todas las emisiones anteriores el día de hoy estamos trabajando bueno platicando perdón sobre el tema de promoción de la salud y nos acompaña por parte del Centro Centinera del Campus Poza Rica Tuxpan la maestra Laura Elena Urbina Sánchez responsable de este centro y la maestra Ismada Cruz Casanova responsable de salud mental y del programa universitario de educación inclusiva PUEI de esta región y bueno pues ya estamos en la recta final nos gustaría que nos dieran algunas recomendaciones conclusiones sobre el tema y bueno sobre todo datos de contacto para que la gente que esté interesada pueda acercarse a ustedes bien bueno vemos aquí que la promoción de salud es esencial para la salud de los de los jóvenes que estas prácticas cotidianas que aún nos empezamos desde pequeños es verdad y que luego se nos olvidó son esenciales para mantenernos este sanos que es hay que fortalecer las acciones de promoción a la a la salud la buena alimentación el sueño el descanso las actividades recreativas y también son importantes para la vida de la persona es decir el fomento de los estilos de vida saludable el poder este convivir también con las personas este que son de nuestros afectos la vida del estudiante es un poquito complicada los horarios de las escuelas son mañana y tarde les dejan poco tiempo y eso nos lleva verdad a que ellos tengan otros factores de riesgo que van a llevarlos a enfermarse de ahí que es importante fortalecer esas las acciones y como se dice hay mucho todavía por hacer nosotros estamos trabajando y bueno se han ido sumando más personas al equipo como es Cisnarda y su equipo de colaboradores con el programa de salud mental el apoyo del doctor Sánchez Mejorada también ha venido a impulsar el trabajo aquí en la en la región es algo que no podemos dejar de mencionar le agradezco de verdad el apoyo que nos ha dado y que debemos de continuar con la prevención de sus problemas de salud para que le permitan al estudiante al joven construir una vida construir su proyecto de vida de una manera más satisfactoria con calidad que pueda sentirse realizado y que conlleve una vida saludable como dice el eslogan de sendiu verdad larga vida pero saludable verdad es lo que queremos para nuestros jóvenes universitarios que se puedan insertar a la vida productiva con todo su potencialidad y con todo eso que tienen ellos para crecer de una manera que estén sanos y que les permita pues poder contribuir a su satisfacción personal y el desarrollo de nuestra sociedad verdad es lo que nosotros esperamos y bueno poco a poco uniendo esfuerzos esperando poder ofrecerles mayores servicios a la juventud de nuestros estudiantes es como hemos ido incorporando algunos programas verdad este pues a través aquí de del centro centinela y yo con los directores les envío el programa de trabajo socializamos las acciones que van a realizar nos integramos en equipo como profesionales de la salud de la psicología que independientemente que este narra ve la cuestión de la atención psicológica estamos trabajando en acciones de prevención para que no se nos sumen más chicos a esa larga lista de esa lista de espera de 140 estudiantes que teníamos en un inicio y que bueno gracias a la estrategia que ya les mencionó pues se pudo dijéramos organizar de manera de que quien necesita la atención psicológica se lejen de su cita el que el que puede estar en un grupo de autoayuda acuda a él y el que ya requiere otra atención bueno también se ha derivado este de manera oportuna entonces trabajamos en no solamente la cuestión este de la atención psicológica directa sino también en la en la prevención de los problemas de la salud mental y bueno yo desde aquí los directores me hacen llegar a través del correo pero también hay estudiantes que escriben de manera directa o acuden al CENDI y bueno pues les agradezco este la confianza y esta oportunidad que nos brinda muchas gracias al contrario maestra y nada platíquenos sus recomendaciones y antes de contacto bien pues igual desde lo que es salud mental y el programa de inclusión les agradecemos que nos permitan hacer esta difusión porque si es importante que sepas que no estás solo que sepas que la compañía el amor a tu persona pero también el amor a lo que haces a lo que vives es lo que nos va a salvar a toda la humanidad ¿no? y que bueno desde lo que es salud mental queremos mandarte este mensaje ¿no? estamos trabajando para ti estamos atendiendo a lo que yo sé que a veces quisiéramos la atención ya y estamos tardando un poquito pero bueno estamos tratando de servirles a todos la verdad es que hay la semana pasada antepasada que preparábamos el programa un poco y el tema decíamos bueno se dieron las jornadas y bajamos bastante estas llamadas urgentes para nosotros fue un alivio pero pues nos duró nada más una semana porque casi fue que dije ahora otra vez nuevamente tenemos estas llamadas de urgencia y pues es una de las funciones ¿no? el que tú sepas que vas a llamar y te vamos a responder a lo mejor tardamos un poco pero no estás solo puedes venir aquí y por supuesto que te escuchamos por supuesto que estamos contigo si es importante que te tomes el tiempo para ti que tomes el tiempo para atenderte que estos focos rojos que tú veas si no duermes bien si no estás rindiendo lo que tú estás rindiendo una de las cuestiones que nuestros chicos comentan mucho es este que ahora está muy de moda ¿no? esta frase y desgraciadamente son modas que lejos de ayudarnos nos ponen mal ¿no? este no soportar no estoy soportando y no estoy soportando la vida y no estoy soportando la escuela y no estoy soportando mi familia y vaya yo creo que más bien aquí yo te invito a que mires que la vida vale la pena que la vida es muy bella a veces los problemas nos rebasan y sentimos que ya no soportamos o que ya no podemos la cabeza es muy loca la imaginación a veces nos lleva a pensar cosas que no están sucediendo yo te invito yo te invito a que trates de ubicar el momento el aquí y el ahora lo que está pasando si tú te sientes solo pues vamos a buscar compañía recuerda que la soledad no es mala estar solo contigo es disfrutarte es darte cuenta de lo que tú eres y para qué estás hecho y que eres una persona maravillosa y que eres una persona que vale la pena entonces yo sí les quiero invitar a todos los estudiantes de la Universidad de Veracruzana bueno a todos en general pero en este caso Sendiu es para ti para los estudiantes de la Universidad de Veracruzana que retomes el valor que tienes que retomes el valor que tiene la vida que no dejes de luchar por ser la hermosa persona que eres y que cuando sientas que no puedes pidas ayuda que acudas a alguien a veces si las situaciones se ponen como complicadas para todos yo sé que a lo mejor pues para ti es más complicado porque eres tú pero el dialogarlo con otro el compartir tu sentir con otro nos ayuda a poner las cosas sobre la mesa cosas que a lo mejor yo pensaba que están sucediendo y que realmente no está sucediendo entonces queremos acompañarte queremos apoyarte desde la Universidad de Veracruzana estamos ocupados en tu salud mental también y bueno invitar a todos los demás a que se unan a estos a estos programas de grupos de apoyo mutuo a los docentes también que nos apoyen los que quieran porque esto es voluntario y además tiene que salir desde este que nazca este sentir y este querer hacer las cosas ayudar al otro apoyar al otro desde el corazón acompañando al otro desde un conocimiento sí desde una estabilidad emocional sí pero también desde este corazón y bueno también quiero aprovechar para hacer el último comercial que este es más que nada en torno a tanto a las atenciones en salud mental es importantísimo que sigamos como una estructura porque de repente envían correos a mi correo y no no es a mi correo es al de aquí de sendiuprtx arroba v.mx y tampoco es el de Jalapa porque luego también siguen mandando a Jalapa y luego de repente este como no llegan pues por eso no se les atiende pero este vamos a estar al pendiente de ti vamos a estar al pendiente de tus correos para que si lo mandas a otro lado bueno tratar de canalizar pero no se te olvide es ascendiuprtx arroba v.mx y pues bueno ya ya cerrando es más que nada invitarte a que te sigas amando a que te sigas cuidando a que sigas promoviendo y que no te olvides si estás en la universidad es porque tienes una meta no te olvides de tus metas no te olvides de ti y de ser feliz porque eso a eso venimos a esta vida a ser felices junto con los demás gracias muchísimas gracias maestra pues aquí está el mensaje bastante claro y tómalo tomémoslo en cuenta ¿no? a nivel general así que bueno pues esta es una posibilidad que tienes como estudiante UV activo de acceder a este tipo de servicios en el momento en que sientas que ya no estás pudiendo acércate no te sientas mal por pedir apoyo porque la verdad es que creo que es una de las cosas que hay que desmitificar es ¿por qué vas a pedir apoyo? como si no fuera necesario es necesario en muchas ocasiones y creo que en el momento en que empiezas a sentirte que ya estás descontenido es el momento justo o incluso ni siquiera esperarte a que llegue ¿no? o sea la verdad es que hay muchas ocasiones en las que decimos ahorita no ahorita no lo ponemos para más tarde y a veces las consecuencias pues no son las que deberían de llegar así que bueno pues invitarlos a los estudiantes de la región posarica Tuxpan que quieran acceder a alguno de los servicios recuerden el correo es sendiuprtx arroba v.mx y también pedirles que tengan paciencia se les va a brindar el servicio solamente que tengan esta paciencia para ello y también bueno creo que reiterarles que deben estar atentos a su correo institucional tanto en badeja de correos deseados como no deseados que es por el medio en el que ustedes van a tener la información de confirmación de su cita porque si es importante que estén al pendiente a veces llegan y ustedes no los verifican y bueno pues es algo también que se complica y bueno pues también pedirles de su parte esta situación estén al pendiente y sobre todo bueno también creo que comprometerse una vez que estamos iniciando este proceso comprometernos a estar al pendiente a acudir a nuestras citas que creo que también eso es de las cosas que tenemos que tener muy claros y bueno pues ya está aquí la información sendiuprtx arroba v.mx aquí está este correo para los estudiantes de la región Costa Rica Tuxpan y puedan acceder a alguno de los servicios así que bueno pues reiterarles que semanalmente colocamos algunas dinámicas en nuestras redes sociales sorteos giveaway así que pueden estar pendiente en Facebook e Instagram nos encuentran como sendiup en Twitter como arroba sendiup y en TikTok como arroba sendiup.v no olvides darles me gusta seguirnos y compartir y bueno la encuesta de esta semana que hace alusión al tema que estamos abordando es la siguiente ¿qué cuidas más la salud física o la salud mental? la salud física tiene el 47% y la salud mental el 53% así es pues vámonos rápidamente al sorteo de esta semana agradecemos a todas las personas que se conectaron a través bueno que estuvieron participando a través de toda la semana a través del Instagram quiero aclarar no todos participan porque no todos cumplieron con las reglas del giveaway pero bueno pues los invitamos a que estén atentos que lean bien las instrucciones para que la próxima semana puedan participar también bueno los invitamos a que sigan las redes sociales de Sendiu Poza Rica Tuxpan así es Sendiu Poza Rica Tuxpan en Facebook para que bueno vayan a participar en todas estoy viendo no sé si podamos mandar el sorteo ¿tenemos problemas? sí estamos teniendo ahí unos problemitas pero bueno también justamente como les menciona Marijo seguir las redes oficiales de la de la región y bueno también comentarles que los días lunes sale esta encuesta que acabamos de mencionar está de lunes a martes y el giveaway sale los días lunes y vence el día miércoles a las 8 de la noche importante que por favor sigan las indicaciones para que ustedes puedan participar porque a veces no siguen al pie estos puntos entonces lamentablemente no se puede hacer válida su respuesta y bueno sobre todo pues también verificar que sea correcta la respuesta que están dando ahora sí vamos con el sorteo sí es me parece que ahora sí así es vamos con el sorteo bueno nuevamente agradecemos a las personas que participaron y muchísima suerte ahí vemos muchas felicidades para Ángela Campos 453 gracias por participar terminando esta transmisión nos comunicamos contigo para que puedas recoger tu premio en las instalaciones del CENDI el tema del día promoción de la salud y tuvimos como invitadas por parte del centro Centinela Campos Poza Rica Tuxpan a la maestra Laura Elena Urbina Sánchez responsable de este centro y a la maestra Isnarda Cruz Casanova responsable de salud mental y el programa universitario de educación inclusiva de esta región a quienes les agradecemos por habernos acompañado y tener el tiempo y dedicación para esta transmisión muchísimas gracias así es muchísimas gracias y también agradecemos a quienes siguieron esta transmisión en vivo y a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar la misma y si bueno les recordamos la frase nadie puede volver atrás y nacer de nuevo pero cualquier persona puede comenzar ahora y crear un nuevo final así es bueno pues yo soy Rosy Vite y yo Marijo Muñoz y esto fue Naturalmente Universitario llégale aquí estamos Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario sintonizanos en nuestra próxima emisión Traducido por Marie Arias